¿Qué es la exposición del Gobierno Departamental? Desde los puntos de vista de los artistas se expresan unas consignas que generalmente se utilizan en el movimiento popular que tienen que ver con el dónde están, la verdad, la justicia y el nunca más. Con un objetivo a cumplir y es no olvidarse del golpe de Estado. Fue una época muy difícil en la que muchos sufrimos diferentes situaciones, algunos jóvenes, otros adultos, pero es una etapa de nuestras vidas que no podemos dejar de recordar. Por eso es justamente lo de memoria, verdad y justicia. Debemos hacer todo lo que sea posible, generar memoria. Por aquello del nunca más, principalmente, por la no repetición, para que se sepa lo que pasó, es muy importante recordar. Y eso es muy importante que venga Ciudad de la Costa, como otras actividades que se están haciendo en todo el país. Este año son los 50 años de la dictadura y la escuela experimental me invitó a mí para que de alguna manera trabajara y organizara la muestra. La muestra se originó en base a los que son los desaparecidos. En el mismo momento en que se hizo la inauguración de la muestra, amigos que participan de esta, que trabajan también, que viven en la Ciudad de la Costa, inmediatamente me dijeron a ver si había la posibilidad de llevarla. Yo dije que sí y ahí tomamos contacto con gente de esta zona y así la trajimos. Gracias.